Y ahora vamos a hablar de la cultura del vino con Don Custodio López Amarra, sumelier del prestigioso restaurante Salacaín en Madrid, un singular catador de vinos considerado como uno de los principales expertos europeos. López Amarra vino al país invitado por el grupo Ocal para brindar una asesoría a los principales restaurantes del país sobre la cultura del vino y de paso realizó tres catas de vino en el club terraza, una sobre vinos blancos, cava y champán, otra sobre vino tinto de crianza y la tercera sobre el vino tinto reserva. Dana de Vilches estuvo en esa cata y nos cuenta la historia. El matiz que deja un poquitín en la copa, la lágrima, eso es la glicerina, el alcohol, nos deja una señal también y el muslo, ellos se llaman pierna. Nosotros en nuestra metodología en España decimos muslo, es un vino que tiene muslo. Lógicamente cuanto más alcohol tiene, más señal nos va a dejar de alguna forma en la copa. Un vino con un alcohol muy bajo prácticamente no deja ninguna señal. Por lo tanto, este es un vino de buena lágrima y buena pierna. El español Custodio López Amarra es un reconocido catador de vinos. Es un vino varietal, es un vino didáctico totalmente. Durante esta semana, comandó la atención de los amantes del vino en tres catas de esta bebida realizadas en Managua. Ser un buen catador, la memoria es fundamental. En la cata hay siempre una pura humildad. Es importante percibir las sensaciones y recordar esas sensaciones de los vinos que hemos catado por anterioridad, no solamente hoy sino en otros días, para intentar aproximarnos y acercarnos a la variedad de uva. En este caso, la Cabernet Sauvignon. El que solo se bebe el vino sin pensarlo dos veces, se está perdiendo de un mundo de sensaciones especiales. Por el color podemos averiguar o podemos, digamos, un poco acercarnos un poquitín a la edad. Exactamente igual que las personas. Dependiendo o pidiendo a las personas, podemos acercarnos más o menos aproximadamente. En el tema del vino ocurre exactamente igual. Es un vino de aspecto muy juvenil, muy jovial, de mucha frescura y está un poquitín más cubierto. Esta ha sido una actividad extraordinaria que nos ha permitido conocer y mañana seguimos vinos no solamente de España sino también de otros países, blancos, rosados, tintos, grandes reservas, cabas, champanes y creo que eso es una cultura del vino que se está dando a conocer en Nicaragua. Nicaragua no produce vino. Por eso, el culto a esta bebida no está tan desarrollado. Pero poco a poco, las cosas están cambiando. En 1991, vos ibas a una fiesta en Nicaragua, no había vino. Nadie tomaba vino. Ahora, digamos, en todas las fiestas hay vino. Ya hemos dado la vuelta, hemos hecho un cambio enorme. En Nicaragua ya la cultura del vino ya se implantó. La visita de Custodio López Samarra nos muestra que tenemos un mundo por descubrir, oculto en cada botella de vino. Hay una curva de calidad. El vino nace en el roble o nace en el depósito y luego después se va formando, se va haciendo, se va haciendo hombre o mujer, se va haciendo hombre en la botella. Por eso muchas veces cuando nos preguntamos, ¿la botella es importante en el vino? La botella no es que sea importante en el vino, la botella es fundamental. El viernes pasado conversamos con don Custodio López Samarra sobre su relación con el vino y esto fue lo que nos dijo. Don Custodio, a estas alturas de su vida, ¿qué es el vino para usted? Mi vida, mi pasión. Yo llevo 40 años en el mundo del vino, trabajando en el restaurante Zalacaín, pero yo he nacido en la taberna de mis abuelos, en un pueblecito toledano en Villatobas y por lo tanto el vino para mí es todo, es pasión, es mi vida, es todo. ¿Cómo se entrena un sumelier? ¿Cómo empezó usted? Yo soy un poquitín autodidacta. Yo empecé hace 40 años a base de leer muchísimo, hice unos primeros cursos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en España, en la universidad, y entonces teniendo muy buenos profesores, teniendo muy buenos catadores, viajando muchísimo y leyendo muchísimo y el día a día. El día a día es el que a uno le va formando constantemente. ¿Tomando mucho vino? Tomando mucho vino y explicándote de alguna forma ese vino, qué características tiene y tener muy buena memoria. Yo creo que el ser un buen sumelier, aparte de tener esos mandamientos de humildad, discreción, amabilidad y psicología, pues lógicamente sensibilidad. Hablemos de la memoria gustativa. Hay gente que tiene memoria fotográfica. ¿Usted retiene sabores, olores? ¿Cómo funciona? La memoria gustativa es cuando uno tiene un vino delante, uno ve el color, peso, aspecto, ve los aromas, eso todo lo va uno memorizando y después el gusto. Si yo cato un vino y a mí me dicen, este vino es un vino de la variedad tempranillo y yo le cato dentro de 10 días, ese vino me está recordando, me está recordando a esa variedad de uva y por lo tanto yo estoy memorizando, yo lo estoy grabando en el disco duro. Entonces la memoria es fundamental. Un buen catador, si no tiene memoria, nunca podrá ser un buen catador. Estamos hablando de alguien como el personaje de la novela El Perfume, Patrick Suskin. No, yo creo que también la cata es una cura de humildad, persona normal, persona que tiene los sentidos perfectamente, todos los sentidos. La vista, uno ve el color del vino, la belleza del color, que es un poco el vestido del vino, como las personas. El olfato, el olfato es lo que de alguna forma son los primeros síntomas que nos transmiten un poquitín el ver qué tipo de vino, qué tipo de variedad, de qué tierra, de qué zona. Y el gusto, en el gusto hay varios sentidos. Está el tacto y está también el sentido, digamos, gustativo, que también es importantísimo. Es lo que suma prácticamente todo. El sentido del oído. El sentido del oído. Ahí nosotros tenemos varios clientes que son invidentes, que cuando el vino está cayendo en la copa, me dicen, ¿este vino es ligero o este vino tiene cuerpo? Porque el ruido al caer en la copa es totalmente diferente, y el sentido del oído cuando se brinda, el sonido del cristal. ¿Usted trabaja para los consumidores de vino, no para los productores? No, no, yo trabajo para los clientes. Nosotros, de alguna forma, somos las personas que cerramos el ciclo del vino en el restaurante. Nosotros, a través de la dirección de Carmelo Pérez, que estamos juntos los dos aquí, pues nosotros tenemos nuestra bodega, hacemos la compra, tenemos la conservación, el tratamiento, la rotación, para que luego, después, en la mesa, el cliente pueda disfrutar absolutamente de todas las bondades del vino. ¿Y cómo le puede recomendar un vino a una persona si usted no conoce sus gustos? Claro, pues por eso la psicología es fundamental, es uno de los sentidos importantísimos, ¿no? La psicología, hablando brevemente con ese cliente, uno tenemos que darnos perfectamente cuenta qué tipo de vino le puede gustar, en breves palabras. ¿Qué tipo de vino le gusta? ¿Le gusta un vino ligero? ¿Para este plato le va muy bien? ¿Quiere usted que yo le recomiende? Se pone en nuestras manos y, con breves palabras, nosotros nos tenemos que dar perfectamente cuenta qué tipo de vino le puede gustar. Entre tantos sabores y olores que le toca catar, ¿usted se puede equivocar? Totalmente, yo me puedo equivocar, pero siempre dejamos la última ventana abierta, siempre la ventana del cliente. El protagonista no somos nosotros, es el cliente. Si yo detecto que ese vino no le gusta a la persona que está sentada en la mesa, automáticamente tenemos la obligación de cambiarle el vino. Usted trabaja en uno de los mejores restaurantes de Madrid, el Salacain, un restaurante de calidad. ¿Cuánto puede costar una buena botella de vino en ese restaurante? Hay un abanico importantísimo, un promedio muy bueno para tomar un gran vino, alrededor de los 30 euros. 30 euros que son unos 40, 40 y algún dólar. El abanico más grande en España de precio está entre los 20, 25 euros hasta los 45. Ahí tenemos un 75% de los vinos de gran calidad en nuestro país, en España. Entonces, se puede tomar un vino espléndido, muy bueno, por 30 euros, perfecto. ¿Cómo puede ser un consumidor normal que va a una distribuidora o a un restaurante y no tiene la suerte de encontrarse usted para seleccionar un buen vino? Ponerse en manos de la persona que más entienda de vinos, del Metrotel, del director, en fin, y que le recomiende, viendo lo que está tomando, que le recomiende lo más apropiado posible. Porque si tenemos en cuenta que más de la mitad de lo que ingerimos es líquido, el vino es un elemento importantísimo a la hora de comer. Entonces, el vino potencia el plato y el plato potencia el vino. Buscar el equilibrio, buscar el maridaje, buscar la armonía de plato y vino. Pero poniéndose en manos siempre del profesional, que sea una persona sensata y que le recomiende un buen vino, cuidándole mucho también la cartera, que también es importante. Pero si uno tiene la suerte de encontrarse con ese consejo, ¿cómo puede orientarse? Buscar un poquitín en la zona que uno está, si tenemos vinos en esa zona, intentar buscar lo mejor. Intentar buscar lo mejor, la juventud, la frescura, buscar la madurez, el equilibrio. Intentar recomendar siempre esa cosa razonable. Yo creo que el vino es muy sencillo. A veces tratamos de complicarlo demasiado, pero yo creo que es mucho más sencillo de lo que nos queremos. ¿Y cuáles son las tendencias actuales de los mejores vinos? Mucho se habla de los españoles, franceses, californianos, sudamericanos, australianos. La verdad, hay dos hemisferios. Lógicamente, hemisferio norte y hemisferio sur. La zona tradicional de los vinos es Europa. Pero, sin embargo, hay unos grandes vinos. Ahora, por ejemplo, yo he estado en Sudáfrica, he estado en Argentina, he estado en otras latitudes también. He estado en Estados Unidos, aunque no conozco California, pero conozco muy bien sus vinos. Y entonces son tendencias de vinos con más fuerza, vinos de variedades foráneas también, variedades que se han hecho en Europa y que en estos momentos se están haciendo vinos realmente muy interesantes. En Argentina, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Chile también hay unos vinos realmente espectaculares. Y, bueno, son totalmente diferentes a los vinos de Europa. En Europa son vinos con otros caracteres porque la misma variedad de uvas se comporta de diferente manera en otros países. Porque el clima es diferente y el terroir también es diferente. Y las personas que lo hacen también. Hay tres factores importantes para hacer un buen vino, que es clima, terroir y hombres o mujeres. En un país tan caluroso como Nicaragua, donde la cerveza se toma bien fría, ¿cuál es la temperatura en que debería tomarse el vino? Para el vino, el vino es un ser vivo. El vino nace, crece y muere. Y hay una curva de calidad. Y dependiendo cómo esté conservado, ahora venimos de ver una bodega particular, no digo el nombre, que me ha fascinado, una bodega increíble, maravillosa, ¿no? A 14 grados y medio de temperatura, ¿no? Hacía frío. Las señoras que venían con nosotros, pues realmente tenían frío, con un 70% de humedad. El vino con esas temperaturas. Por eso el otro día tuvimos una reunión con los grandes propietarios de restaurantes y de hoteles aquí en Managua, para que vean la familia. El otro día estuvimos en Ocal, y entonces en Ocal hay unas condiciones técnicas realmente maravillosas. Vimos, nos quedamos impresionados cómo estaban los vinos conservados a 14 grados, 14 grados y medio de temperatura. Y lo que nosotros queríamos mandar el mensaje de que los restauradores, los hoteles, los sitios donde venden vino, que tengan el vino a la mejor temperatura posible, siempre rondando esos 14 grados, 15 grados de conservación. Y luego después en el servicio, esos 17, 18 grados, ¿no? El vino se saca muchísimo mejor y el cliente lo va a disfrutar mucho más. Ayer tuvimos una cata aquí en el club y fue una cata maravillosa porque la temperatura de los vinos estaba realmente extraordinaria, espectacular, sí. ¿Y para usted cuál es la diferencia esencial entre el whisky, el ron y el vino? El vino es un producto de la vid, los espirituosos siempre son más peligrosos, lógicamente, porque son espirituosos, son alcohol, son aguardientes. El otro día estuvimos en esa destilería fantástica que es Flor de Caña y de alguna forma nos quedamos impresionados y es una maravilla. Es una bebida, es una bebida de, digamos, un poquitín después de las comidas o también con los aperitivos, ¿no? El vino es para comer con él y los espirituosos es para reflexionar. ¿Cuál es su gusto personal, el vino que usted prefiere para usted y sus amistades? La persona, yo prefiero siempre vinos, yo tengo mi casa, tengo mi bodega, tengo la bodeguita particular, sencilla, modesta. Y entonces, dependiendo de la persona, si tengo algunos invitados en casa o yo saco el vino, siempre sencillos, ¿no? El vino, hay que tomar el mejor vino dependiendo de las posibilidades del bolsillo. Siempre hay que tomar el mejor vino. Si uno es una persona, un poder adquisitivo normal, pues uno toma las cosas normales, lo mejor que uno pueda tener. Para ofrecerlo a sus invitados, a sus amigos, ¿no? El vino es un vehículo de amistad y es un vehículo también de cultura, ¿no? La amistad, cuando uno tiene esos invitados, pues el abrir esa botella de vino adecuada, pues es un placer porque se va a disfrutar y se va a hablar de él. Y los invitados también lo van a agradecer, ¿no? Si el vino, los invitados que uno tiene no aprecian el vino, hay que sacarlo más normalito, hay que sacar cosas que, en fin, porque no lo van a apreciar, ¿no? Entonces, si las personas o los amigos o los familiares, pues de alguna forma aprecian el vino, hay que sacar lo mejor y hablar y comentar. El vino hay que hablarlo y hay que comentarlo. ¿Y cuáles son los sabores que busca en ese vino especial? Yo busco los aromas primarios. Yo, para mí, un gran vino es aquel vino que es elegante. Para mí, los vinos que no tienen elegancia, no tengan equilibrio, que no tengan tipicidad, para mí se quedan un poquitín cojos, ¿no? El vino tiene que tener señas de identidad. Esa identidad de un país o de una zona, de un terroir, ¿no? Y que el vino recuerde a la variedad de uvas, si es un tempranillo, si es un cabernet, si es un merlot, un pinot noir o si es una chardonnay. Que me recuerde a esa variedad, que tenga señas de identidad, como todas las cosas en la vida, ¿no? Eso es lo que yo busco en un vino, pero fundamentalmente elegancia y equilibrio. Don Custodio, ¿y cuántas copas de vino le toca tomarse a usted diariamente en su trabajo? Yo mi trabajo, pues, cato todos los días, cuando está el restaurante lleno, pues, aproximadamente unas 60 copitas, pequeñas copitas de vino, para catar el vino y para que llegue en perfectas condiciones al cliente que lo va a tomar. Nuestra cata es una cata, más que nada, buscando el defecto del vino. La virtud ya la conocemos, pero si el vino tiene algún problema, humedad, oxidación o evolución, no llega al cliente. Automáticamente rechazamos la botella, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo también asesoro a otras empresas, asesoro, hago una guía de vinos, que es la guía de todo vino, en nuestros mejores vinos, y cato todos los días prácticamente de mi vida. ¿Eso significa una botella? Aproximadamente, aproximadamente yo me tomo diariamente casi una botella de vino, por eso doy fe que el vino es una maravilla, junto con el ron, con el flor de caña. Y en este ambiente de vino y amistad que nos deja Don Custodio López, llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa, enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.600 seguidores, o pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv.gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFCH, y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!